Por un amor Que hoy vivo apasionado Tengo un lado Que mi vida dejó para siempre Amar por el de mí La vida mejor que se acabe No es para mí Pobre Al corazón Pobre Al corazón Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Pobre No es para mí No es para mí Me has dejado con el alma herida Sin compañero Por el de mí La vida mejor que se acabe No es para mí 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 Gracias.